Imagínense que hay un huevo, hay una larva, o sea, un estalillo intermediario, y un adulto. Imagínense, pues. Entonces, el que aloja a un estalillo intermediario de un parásito es el huésped intermediario. No es difícil, o sea, es el estadillo intermediario y ese es el huésped intermediario. Y el que aloja el estadillo adulto es el huésped, huésped, definitivo. Entonces, lo que pasaba cuando ustedes comían su carnesita de chancho era esto. O sea, comían el cisticeco y desarrollaban. Lo que pasaba cuando ustedes ya tenían suteña, hasta el nombre le ponían, tenían suteña, tenían huevos, y contaminaban a alguien, era que esa persona... Pregunta, ¿la persona que tiene cisticecocis? Si no tiene tenis, si solo tiene cisticecocis. Hago esa aclaración, porque siempre es uno que hace las preguntas raras. Solo tiene su cisticecocis. ¿Puede infectar a alguien? No, a menos que le coman, pues, los brazos, ¿no? Si tiene cisticecocis en la múscula, pues, ¿no? Pero, este, no. No, es difícil, pues, no, canibalismo nomás. Pero existe. Sí, una enfermedad de uno, una enfermedad que se relaciona con el canibalismo. Oye, en hecha micro. Los priones, pues, la de los felillatos. Entonces, hasta ahí. Hasta ahí, más o menos, ya han entendido la concepción.